Miente por tu alma Violando tu conciencia Hola somos Heavy Metal Rock TV Tu canal de metal Nos encontramos en la ciudad de Barranca Como ustedes ven todo el panorama que tenemos Porque nosotros estamos totalmente vinculados con el ecosistema Es un programa de rock metal totalmente vinculado con todo lo que es la naturaleza Y bueno pues estamos por acá recogiendo las playas Y nos estamos encontrando con un gran amigo Sebastián Es un amigo que también escucha el género metal Escucha el rock Así que vamos a acercarnos para poder entrevistarlo a este juego Hola Sebastián ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Dio Gustavo, conductor del programa Heavy Metal Rock TV Y nos encontramos aquí con Sebastián Que dicho sea de paso es suscriptor de nuestro programa Y a la vez como ustedes ven Ya nosotros tenemos, hemos tenido ya el programa con toda la juventud Que en realidad escuchan este gran género del metal y como también el rock Y nos encontramos aquí en Barranca y estamos conociendo acá a Sebastián Que también como les dije hace un rato es suscriptor del canal Sebastián ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias ¿Qué tal? Sebastián, una consulta Bueno, que también a la vez quería hacerte una pregunta Este... ¿Tú ya te has suscrito al canal? ¿Ya hago el tiempo? Sí, a buen tiempo tengo, casi en correcto Ya, excelente Dime, este... ¿Qué bandas escucha Sebastián? O sea, aparte, mira, bueno, si tengas el video concierto Tú escuchas el rock metal Pero, ¿cuáles son las bandas que más te agradan a ti? Yo escucho a Daily Man, a TikTok, a Iron Man, a Inc. Trayers, a Final Y a unos temas de Alice Cooper, a unos videos de Alice Cooper ¿Se dan cuenta entonces ustedes, ustedes, este... Vandor que están viendo el programa El programa es totalmente didáctico también porque nosotros incluimos a la juventud en nuestro programa Y la juventud, lo bueno, que escucha el género, que van escuchando el rock, que es muy importante para todos, obviamente Y así la escena crece más, crece más y mediante el programa, que es un programa totalmente de apoyo hacia el rock, hacia el metal La escena va creciendo cada día más Con ustedes ya estoy, ya me conocen, soy el tío Gustavo, conductor del programa Y acá estamos con Sebastián, que es uno de nuestros suscriptores, que a la vez nosotros estamos muy agradecidos Porque ya hemos pasado, ya claro está, los 500 suscriptores, ya hemos avanzado bastante, en tan poco tiempo que tenemos Y estamos muy agradecidos con todos esos suscriptores que nos siguen cada día aquí en nuestro programa Sebastián, dime, lo que quería preguntarte también es, bueno, ¿qué edad tienes? 17 años 17 años 17 años, ¿y cómo te sientes tú? Bueno, muy aparte de tus responsabilidades, como tal vez estudiante, como bueno, en tu hogar, en tu casa ¿Cómo te sientes tú con la música? Bueno, muy identificado, ya que ustedes están haciendo que identifican Y dicho acción de eso, yo también lo tomo como referencia para exponer mis propias letras y tocarlas con mi banda ¿Tienes tú tu banda? Sí ¿Cómo se llama tu banda? Rock and Boy Rock and Boy Ya, y dime una cosa Sebastián, ¿qué tiempo tienen ustedes con su banda? Llegamos que desde ya uno de los demás Ya, y la pregunta está, este, ¿qué género de música es en tu banda? Tocamos lo que es un logro de español Una que otra que son, este, dedicadas a los que viviendan Y lo más logro de español, por supuesto Ya, muy bien Entonces se dan cuenta ustedes, Baña, que están viendo el programa Qué lindo, no sé, qué bacán, qué monstruo, qué paja que haiga la juventud hoy en día Este, bueno, porque hoy en día la juventud pues se dedica a otro género de música, claro está Pero qué bacán, qué paja que Sebastián tenga su banda Y bueno, estén tocando rock, ¿no? Por el momento están empezando con el rock en castellano Más adelante sabremos si el género va a aumentar más en lo que es el rock Y eso es lo más importante, ¿no? Para todos ustedes que están viendo el programa Este, Sebastián, dime, ¿y qué te parece el programa Heavy Metal Rock TV? Muy bien, las estrellas a lo máximo Y cada programa, por lo que yo tengo mucho empeño a tomar, a hacerlo Pero lo máximo, a hacerlo bastante ¿De vacilo bastante? Sí Ya, miren, entonces se dan cuenta ustedes, Baña, este Otro seguidor más de nuestro programa Como son todas las bandas también de metal en nuestro país Como son todas las bandas de rock también Porque como ustedes saben, nosotros somos un programa que no discriminamos A ni un oyente, a ni una banda, a ni un género Entonces, lo importante es que, bueno, nosotros como siempre Nos metemos muy contentos con la participación de Sebastián aquí en Barranca Tiene su banda de rock, ¿no? Y qué grata esta entrevista ya que yo he venido sorpresivamente por acá por las playas Y lo he encontrado a Sebastián, y bueno, pues sí sé que es uno de nuestros suscriptores De nuestro canal en YouTube Sebastián, y bueno, otra pregunta más Bueno, en realidad, ya tú tienes tiempo ya viviendo por acá por Barranca ¿Tienes tiempo viviendo? Bueno, en realidad, yo estoy de acá en Perú, solamente por mi madre Y dime, ¿ya te proyectas más adelante? Aparte de crecer con tu banda Ir a una variedad de conciertos Porque siempre hay variedad de conciertos Sí, ahora tengo planeado Claro, también se viene un concierto de Green Day Así que ya saben ustedes, Banger también Lo importante es que apoyen, que apoyen el programa Y saben, una de las mejores maneras que ustedes puedan apoyar el programa Es suscribiéndose a nuestro canal en YouTube Porque ustedes al suscribirse nos apoyan a nosotros también Como también nosotros vamos a apoyar a todas las bandas A todos los oyentes, a todos los suscriptores A todo el mundo en general Que sigan esta ola del rock pesado De todo lo que es el género de rock Nosotros también vamos a ver Siempre a apoyar como lo venimos haciendo hasta hoy en día Y lo seguiremos haciendo siempre Así que ya saben, Sebastián, nuestras últimas palabras para el programa Que viva el rock y el metal para siempre Que viva el rock y el metal para siempre Ya saben, Banger, ya saben todos ustedes Ustedes tienen ahí las plataformas Para que se puedan contactar con nosotros Y ya sea una entrevista, ya sea una cobertura Un gran concierto, todo lo demás Tienen ustedes todos ahí, todos los medios Como poder comunicarse con nosotros Con ustedes, Dio Gustavo, conductor del programa Y también quiero mandar un saludo a todos nuestros auspiciadores Y a todo el equipo que trabaja con nosotros Que ustedes ya saben, ya es todo un equipo total Que trabaja con nosotros Un saludo para todos ellos Y a la vez también para mi esposa y mi hijo Que también me apoyan muchísimo en el programa Como les dije hace un rato Dio Gustavo en la conducción Nos vemos en una próxima, Banger No se olviden de escuchar rock y metal Nos vemos en una próxima Chao Un saludo para GD Metal Rock TV Tu canal de metal Y no se olviden, suscribirse No se olviden de escuchar rock y metal